Y nos metemos con tu columna Esteban Magnani, que es un tema realmente interesante para hablar, para ver cómo se une la guerra y la tecnología, y en este caso Palestina nuevamente, y un genocidio que lleva adelante Israel con un aliado, que es ni más ni menos que Google. Sí, bueno, en el informe que yo leí no habla específicamente de Google, pero sí, ya viene hace rato Google teniendo contratos militares y desarrollando inteligencias artificiales. Este caso de Lavender, por ahí Leila tiene mejor información al respecto. No vi menciones específicas de que esto haya sido desarrollado por Google, no sé si es que se están cuidando o no, sé que se están usando otras inteligencias artificiales. A mí lo que me llamó más la atención y que me interesó es, bueno, hay un montón de cosas, hay mucha tela para cortar acá, pero este informe realizado por una revista de periodistas israelíes y palestinos que se llama Más 972, lo publicó a comienzos de abril, fue muy fuerte, se tomó, digamos, con pinzas hasta que más o menos empezaron a chequear y después lo empezaron a levantar los grandes medios del mundo diciendo, bueno, esto dice este informe y suena verosímil, que yo sepa no se ha salido a desmentirlo, como que prefieren ignorarlo. Y lo que dice es que después del ataque del 7 de octubre pasado, Israel, o digamos los militares, el poder militar de Israel decidió que necesitaban una reacción muy fuerte y la escala de esa reacción era tan brutal y apuntaba a tantos miles de potenciales combatientes de Hamás y de la yihad islámica palestina, que no podían llegar a procesar toda esa información de manera manual, por lo cual recurrieron a una inteligencia artificial llamada Lavender. Realizaron una investigación, consiguieron seis fuentes de inteligencia oficiales que obviamente quisieron ser anónimas y hacen una descripción acerca de cómo funciona esta inteligencia artificial, Lavender significa lavanda, básicamente, y lo que hicieron fue cambiar protocolos de cómo se hace un ataque y para determinar cuáles eran los potenciales sospechosos, no ya de ser altos rangos, tener altos rangos militares, sino de ser un pichi dentro de la milicia, de ser alguien que tenía ciertos afectos y haciéndolo en base a inteligencia artificial alimentada por los datos disponibles, sobre todo, parecería, de los sistemas de comunicación, los teléfonos y demás. Hasta ese momento, el protocolo lo que indicaba era que se podían atacar a los grandes rangos, digamos, a los militares más importantes, con bombas inteligentes y de una manera quirúrgica tratando de evitar la mayor cantidad de daños a civiles posibles. A partir del uso de la inteligencia artificial, lo que se hace es, es muy loco, porque lo que haces vos es, a partir de los datos que tenés, subís o bajás el umbral a partir del cual considerás que alguien es sospechoso de formar parte de estas milicias insurgentes desde el punto de vista israelí. Y subiendo y bajando eso, pudieron llegar, según las declaraciones de los testimonios que se consiguieron, a señalar hasta 37.000 palestinos como sospechosos de formar parte de estas milicias. A partir de ahí, lo que hicieron fue cambiar el protocolo y ya no importaba que hubiera víctimas, potenciales víctimas civiles, sino que decían, bueno, la mejor forma de garantizar que vamos a conseguir llegar hasta estos sospechosos es atacándolos cuando vuelven a su hogar. ¿Por qué? Porque Israel tiene los datos sobre las direcciones donde supuestamente viven prácticamente todos los ciudadanos de Gaza, vienen acumulando datos desde hace mucho tiempo. Lo más probable es que cuando llegaran a su casa, allí estuvieran también sus familias. Pero, digamos, el único control que se hacía con los datos de esta inteligencia artificial, y, digamos, confiando en que fueran ciertos, era sobre todo atacarlos en algunas horas después de que llegara la información o que la inteligencia artificial indicara que habían entrado a sus hogares. Y se les decía a los encargados del bombardeo que solamente chequearan que se tratara realmente de un hombre, porque habían detectado que en algunos casos la inteligencia artificial, a partir de los datos que tenían de los teléfonos, ¿no? Qué grupos de WhatsApp formaba parte, por dónde habían dado durante el día, con quiénes se había comunicado, y demás lo que hacían era escuchar alguna de las conversaciones para ver si era una voz de hombre o de mujer. Con ese chequeo solo, se bombardeaba la casa y ya se dejaron de usar bombas inteligentes, que son mucho más costosas para usar lo que se llama bombas tontas, que simplemente destruyen todo lo que hay en la zona. Y muchas veces lo que se decidía era atacar edificios, tirar esas bombas en edificios donde había muchas más familias. Con lo cual, el umbral de que no hubieran muertos civiles se fue modificando para que fueran aceptables hasta 10 o 15 víctimas civiles, aunque en realidad no había muchos datos. Algunos de los testimonios dicen que, por ejemplo, cuando fueron a chequear qué era lo que había pasado en ese lugar, veían que la persona no estaba, pero sí que había tres familias refugiadas porque sus hogares habían sido destruidos y terminaban matando un montón de víctimas inocentes. Otro problema que hay es que en Gaza es muy habitual cambiar de teléfono por el tema de las persecuciones, entonces muchas veces simplemente alguien que era un militante le dejaba el teléfono a su familia, a algún familiar y terminaban bombardeando ese familiar porque, digamos, la principal fuente de información, como bien sabemos, para alimentar a la inteligencia artificial suele venir de los teléfonos, a partir del control seguramente de todas las antenas, e incluso versiones que indican que Facebook también le facilita datos sobre quiénes son los que usan estos servicios y de qué manera. A partir del 7 de octubre te decía entonces, con la urgencia por destruir la mayor cantidad de blancos posibles, por mostrar una reacción muy fuerte, se multiplicaron los bombardeos a tal nivel que ya no había chequeo y se multiplicaron las víctimas a tal velocidad que se bajaban los rangos necesarios para conseguir a alguien sospechoso, considerar a alguien sospechoso y tener más víctimas potenciales para seguir esos ataques. Fue tal el desastre, y bueno, obviamente no había ningún chequeo posible real sobre eso y al principio hubo algún tipo de chequeo para garantizar que al menos el 90% de estas personas fueran realmente militantes y después simplemente se dejaba a los soldados actuar en base a la información que le daba esta inteligencia artificial con datos muy poco confiables y sesgados. Fue tal el desastre en esa primera semana sobre todo, que ya en la segunda semana tuvieron que parar un poco porque el nivel de destrucción de los edificios hacía que muchas personas se cambiaran de lugares, por lo cual era muy difícil saber quién estaba realmente dónde. Entonces a partir de ahí se disminuyeron la cantidad de ataques y bueno, se empezó a bajar un poco esta reacción exagerada. Bueno, suena más a excusa que otra cosa, ¿no? Tipo, usamos una inteligencia artificial para detectar a los sospechosos pero en realidad nos importa nada si son hombres, son mujeres, son familias, es un edificio, o sea, en definitiva, ¿para qué estás usando una inteligencia artificial que no te está ayudando a cumplir con el objetivo supuesto que tenés que es identificar al sospechoso y eliminar a ese objetivo con la menor cantidad de bajas civiles posibles? Sí, y al mismo tiempo hacerlo con una inteligencia artificial que ellos dicen que tiene un margen de error de 10% para indicar donde hay un militante que efectivamente haya formado parte de las fuerzas de resistencia y que en caso de atacar a ese militante se considera que es aceptable tener 15 víctimas civiles por cada uno de ellos. Y cuando se estaba hablando de los rangos más importantes de las milicias se aceptaban hasta 100 muertos. Claro, es el lenguaje de la OTAN, ¿no? De los daños colaterales. Ahora estoy viendo que en Estados Unidos hubo protestas de trabajadores de Google que terminó echando a 28 laburantes que lo que decían es basta de colaborar con el genocidio. Algo que está pasando fuertemente en Estados Unidos, otra noticia del día tiene que ver con que policías de Estados Unidos arrestaron a universitarios pro-Palestina. Es decir, en la sociedad norteamericana, no sé si como ocurrió con Vietnam que eran marchas muy grandes. Se hablaba mucho de Vietnam allá durante lo que era la cobertura que estaba viendo Yankee propia allá de Estados Unidos. Porque fue en varias universidades y decían es muy parecido, los propios estadounidenses decían a lo que se vivió durante la guerra de Vietnam. Claro, que no solamente eran movilizaciones, sino también artistas, bueno, canciones. Tanto se ha trabajado por el movimiento de la paz en Estados Unidos ante la invasión de Vietnam. En este caso, lo de Palestina está pegando fuerte a nivel social, cosa que no es cubierta por los medios, entre comillas, occidentales, ¿no? Sí, incluso me ha pasado de proponer notas en un par de lugares y dicen, bueno, ese tema es muy complicado, preferimos no meternos porque es la reacción... Y el lo visionista es fuerte. Sí, el lobby de derecha, yo te diría, ¿no? Una derecha internacional que incluso leía algunos textos que hipotetizaban que se trata de un experimento social para ver, bueno, si con inteligencia artificial podés suprimir legitimación política, ¿no? Cuando fracasás en las posibilidades de construir una legitimidad que garantice que la población dice, bueno, esto no está tan mal, aceptemos las reglas de juego, vivamos en este mundo y no generemos resistencia, cuando eso se empieza a caer, ¿qué es lo que te queda? Gramsci, ¿no? Coerción. Lo que dice Gramsci es que lo único que podés construir es coerción. Y estos sistemas de coerción muy brutales, supuestamente quirúrgicos, basados en inteligencia artificial, necesitan probarse de alguna forma. Y están siendo probados ahí en la franja de Gaza con consecuencias realmente espantosas. Y por eso también es un poco el silencio, porque dicen, bueno, en realidad Gaza por ahí es hacia donde vamos todos, un poco más, un poco menos. Y ahí es cuando se vuelve un poco más preocupante. Pero estamos hablando, o sea, venimos hablando de los sesgos de la inteligencia artificial hace mucho tiempo, de sesgos que hacen que, por ejemplo, un caso que siempre se habla es el de Amazon, que la inteligencia artificial entrenada a partir de los datos existentes en las contrataciones en Amazon, hacía que no se contrataran mujeres, porque en el pasado los que tomaban las decisiones eran hombres y habían tendido a contratar hombres, no contratar mujeres. Entonces, estábamos horrorizados por el sesgo y la discriminación en contra de las mujeres, pero acá estamos hablando de gente que se considera potencialmente peligrosa y merecedora de un asesinato a distancia en base a datos muy poco confiables. Muy poco confiables, no chequeados por humanos, y la automatización de esto es realmente espantosa y donde entran en juego también consideraciones como ahorrar la mayor cantidad de dinero posible y utilizar bombas más baratas para... Para matar más fácil. Esteban, se llama Lavender este programa, que significa Lavanda. Sí, Lavanda. No hay aún no saber por qué le pusieron ese nombre. Ah, bien. Y después es un programa que está en Inbus, que sería como el programa o el acuerdo Google con Israel. Sí, para mí es otro. Bueno, el tema es ese, ¿no? Que obviamente no hay información oficial. Esta investigación es una que se hizo a partir de este grupo de periodistas palestinos e israelíes. No sé la conexión entre ambos, tendría que investigarlo un poco más, pero sí, digamos, los grandes desarrolladores de inteligencia artificial han sido las empresas que tienen mucho poder para investigación, los ingenieros necesarios, grandes cantidades de datos, y los servidores que son muy potentes para poder hacer el entrenamiento. Son muy pocas empresas en el mundo las que pueden desarrollar algo así. En este caso, bueno, Israel es un gran exportador de tecnología para la guerra y seguramente están haciendo sus propios desarrollos. Hay algunas empresas dedicadas a la inteligencia artificial que deben estar apoyando también este desarrollo. Esteban, querido, te mandamos un fuerte abrazo y gracias. Bueno, un gran abrazo para ustedes.